50 minutos, seguimos siendo protagonistas por AM1520, la voz regional, Radio Chacomus, para gran parte de la provincia de Buenos Aires, Iqueos, la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región, a esta hora le queremos agradecer a Oscar Escollo, uno de los organizadores de la fiesta, la decimoquinta fiesta nacional del mondongo y la torta frita que se va a llevar a cabo el próximo mayo en Santa Coloma, partido de Varadero. Oscar, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. Hola Gustavo, buenas tardes, comandan ustedes, comanda toda la gente por ahí de Chacomus. Bien, la verdad, un gusto, cerrando los ojos, imaginando, primero la torta frita, creo que hay una torta frita grande o distintas maneras de hacer torta frita, nos vas a explicar, porque aquellos que teníamos como merienda, principalmente un día de lluvia, buñuelos, pasteles o torta frita, o torrejas, donde no había facturas en esa época, me parece que hablar de torta frita, de pasteles, buñuelos y todo ese tipo de cosas y empanadas, se nos hace agua a la boca. Bueno, contanos, es la decimoquinta fiesta, ¿no? Es la decimoquinta fiesta. Exactamente, después de dos años de no poderla realizar por el efecto de esta pandemia, bueno, vamos a poder realizar la decimoquinta fiesta, exactamente. Ubicame a Santa Coloma. Sí, disculpame, ubicame a Santa Coloma. Santa Coloma se encuentra en la ruta provincial 41, en el kilómetro 303. Exactamente estamos a mitad de camino de Varadero, que es nuestra ciudad cabecera, en nuestro partido, y de San Antonio de Areco, sobre la ruta 8. O sea, viniendo del lado de Chascomús hasta la 41 y ahí derecho por la 41 hasta Santa Coloma. Bueno, y esta fiesta va a haber algunas modificaciones este año, hubo dos años para, después cuando el tiempo lo permitió, cuando la pandemia dejó pensar en otras cuestiones, qué fue lo que se estableció y qué se va a ver en esta fiesta del mondongo y la torta frita, ¿de qué manera se refleja el mondongo como comida ahí? Bueno, ya sabemos lo que es la torta frita. Exacto, bueno, sí, el mondongo, viste que es una comida bastante tradicional, bastante, más o menos de nuestra edad, de la edad mía, era una comida que se hacía mucho en el campo, ese tipo de cosas. Sí, Oscar, ¿sabés cómo hacíamos nosotros el mondongo? Lo hacía mi viejo. En esa época nosotros teníamos muchos perros, ovejeros alemanes, entonces en la carnicería te daban el mondongo prácticamente todas las vísceras y mi viejo lo pelaba, le sacaba esa especie de librillo, lo lavaba bien y lo hacíamos a la parrilla. Ah, mira, a la parrilla, nunca lo he escuchado a la parrilla. Bueno, el callo del mondongo, sí, bueno, el callo del mondongo, bárbaro. Ahora, la otra parte, por momentos, si se cocinaba un poquitito, te salía crocante, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Mirá, la verdad que en la parrilla nunca había escuchado. Sí, por ejemplo, yo lo he comido en Milanesa o en Escabeche o en Empanadas. ¡Qué rico! Pero así, en la parrilla no lo había escuchado nunca. Sí, qué rico. Sí, la verdad que, bueno, la fiesta surge, yo en ese momento era delegado de ahí de Santa Coloma, que Santa Coloma es un pueblito de 200 habitantes, un pueblito típico de campo, un pueblito rural. ¡Qué lindo! Es muy chiquitito y, bueno, se empezó con la idea de, en ese momento era una enfermera que se llama Lidia Jiménez, que fue un poco la que inició, que vino a hablar conmigo para querer hacer algo por el pueblo, porque se nos estaban yendo, en vez de 200 íbamos a 180 y cada vez menos, ¿viste?, porque los emigraban. Claro. Y algo para que la gente no se vaya y empiece a ganar su dinero. Bueno, así surgió la idea de hacer un almuerzo, un almuerzo de mondongo, guiso de mondongo. Porque, ¿viste?, que en la casa de uno no todo el mundo come mondongo. No, es cierto. A algunos les gusta y a otros que no. Es cierto. Entonces, a veces no se hace por ese motivo. Bueno, entonces nosotros le ofrecíamos hacer el mondongo. Bueno, ha cambiado la venta de una tarjeta, ¿no?, por supuesto. Pero empezamos a idear, a ver, que la gente no se nos vaya a la tarde, que se queden y que siguen gastando, porque nosotros que necesitábamos, que necesitábamos, recaudación para empezarlo a invertir en el pueblo, en cosas que se necesiten para el pueblito. Y bueno, más o menos ahí se fue armando lo que es la fiesta y surgió la idea del primero de mayo, un día que nadie trabaja, un día que siempre es feriado, caiga como caiga, este, no se modifica, no se cambia, entonces vos no le cambias la cabeza a la gente. Este año se hace el 18 porque lo trasladaron al feriado del 18, es primero de mayo y punto, es ese día. Claro. Caiga como arse, miércoles, jueves, viernes, no interesa. Entonces la gente le empezó a quedar grabado ese día y bueno, y ha tomado, la verdad, una trascendencia que ni nosotros ni en nuestro sueño de juventud pensábamos que iba a tomar semejante trascendencia a la fiesta, ¿no? Oscar, ¿cuánta gente se acerca ahí, más o menos, en promedio? Mira, la última vez, hace dos años atrás, anduvieron alrededor de 15.000 personas. ¿15.000 personas? Sí, sí. Ustedes dicen, nos están invadiendo, somos 200. Sí. Te juro que, de verdad, te lo digo, el pueblo es chiquito, porque son 200 habitantes, había quedado chico para la gente, para los autos, y empezaron a estacionar para la entrada de la ruta, que son más o menos 3 kilómetros, todo pavimentado, y había autos de los dos lados, casi llegó hasta la ruta, los autos. Por ahí la gente tenía que caminar casi de la ruta hasta la fiesta, casi 3 kilómetros algunos de los últimos. Bueno, Oscar, prepárate porque después de dos años, me parece que las expectativas pueden superar esa cantidad de gente, ¿no? Y sí, puede ser. El tema es que a veces, lamentablemente, tanta cantidad de gente, a veces no podés atender a todo el mundo de la misma forma, ¿viste? Porque te supera, te pasan por arriba. Es algo increíble, vos levantabas una piedra y salía gente. Claro. El predio que nosotros hacemos la fiesta es el predio del ferrocarril, que son más o menos, tiene un monte, vos entras, llegás al pueblito, tiene un monte más o menos de 200, 300 metros más o menos, por 100 de ancho, un monte de calixto, viste que antes los ferrocarriles ponían en calixto, en las estaciones. Sí. Después hay un espacio libre de más o menos 200 metros más, donde hay una placita, donde hay una cancha de fútbol, quedó un galpón del ferrocarril, que no, gracias con grande, y después termina con otro monte de eucalipto, más o menos de 200 metros por 100 de ancho. Y desde la primera planta de eucalipto hasta la última planta de eucalipto, tenés gente, tenés gente sentada en la vía, tenés gente sentada en la estación del ferrocarril, tenés gente sentada en la calle, tenés... En realidad nosotros no le decimos esta la ubicación, no, no, cada uno se sienta donde tiene ganas, viste, no... Y te digo más, en la placita donde está el escenario, que es un escenario redondo, fijo, ahí donde se hace todo el espectáculo de baile y de música, hay gente que ni se entera que es lo que está pasando en el escenario, porque se quedan abajo de la planta de eucalipto y ahí están todo el día, como nosotros no les prohibimos nada, viste, si se quieren llevar a la conservadora con comida, con lo que sea, reposeer a lo que sea, reposeer a ti, si nosotros en ese... No, 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 no exigimos nada, le damos libertad a la gente para que pase un día tranquilo. Y después nosotros dentro del galpón se venden el montogú y la torta frita, ¿no? Contame, ¿hay otro tipo de comidas? ¿Qué tipo de torta frita? ¿Hay distintas maneras de hacer la torta frita? ¿Una sola forma, la tradicional y son todas iguales? ¿Cómo es eso? No, mira, sí, hay los tipos, aparte del montogú hay dos cantinas grandes, que una la maneja en el centro tradicionalista de ahí de Santa Coloma y la otra la manejan los chicos de rugby, que es un equipo de rugby de acá de Varadero, que estaban necesitando porque manejan más o menos 150 chicos y que sacan de la calle y el costo es muy grande para ellos, entonces nos pareció importante la propuesta que nos presentaron, por eso se la dimos a ellos. Últimamente la venían haciendo los bomberos voluntarios, pero bueno, no quisieron hacerla más, pues estaban cansados, entonces ya viste la gente, uno va cumpliendo años, ¿no? Y la torta frita es una torta frita normal que tiene un pequeño secreto que lamentablemente no voy a decir. ¿Pero qué tiene que ver con el agua de ahí, un poquito de levadura? ¿Qué le ponen? No, no me tiré la lengua porque no te lo voy a decir. No me vas a contar nada, ¿no? No me vas a contar nada. No, no. Bueno. Que te puedo asegurar es exquisita. Sí, no, me imagino, me imagino. Es exquisita. No porque lo digamos nosotros, que somos los organizadores, es lo que te dice la gente, y por algo se venden tantos. Se están vendiendo más o menos en ese día unas 800 docenas de torta frita. Sí, mamita. Qué lindo, ¿eh? ¿Y el mondongo lo hace el tipo que hizo el mondongo? Sí, el mondongo es tradicional, viste, poroto, garbanzo, bueno, todo lo que es verdura y especie, el mondongo en sí, y después un poco de papa para levantarlo un poco, porque el mondongo no es nada extraordinario, ni nada del otro, bien sencillo, bien a la época que cuando, viste, uno tenía solamente mondongo, bueno, era eso. Porque después vos en tu casa le ponés lo que quieras. Sí, chorizo colorado, poroto, garbanzo, qué sé, panceta. Después sabés cómo transpirás, ¿no? Claro, este es un mondongo bien tradicional, bien criollo, es el mondongo, poroto, garbanzo, todo lo que es verdura y nada más. No tiene otra cosa. Y papa, y un poco de papa para, eso sí, se lo agregamos para que rinda un poco más, viste, porque si no es imposible, porque se cocinan más o menos 600 kilos de mondongo, viste. Más o menos. ¿Para hacer cuántas porciones? Y más o menos deben andar en 1500 porciones, más o menos, más o menos, por ahí. Oscar, con la mano en el corazón, además de comer, ¿qué haces vos en la fiesta del mondongo y la torta frita? Hablo con ustedes. Me parece genial, me parece genial. Bueno, Oscar, tenemos que estar cerrando, porque ahora por AM1520, la voz regional, se viene Identidad Nacional, con Horacio Meana y Luis Pavoni, y por Keops, la 90.1, nos vamos a quedar con muy buena música. Te agradecemos este contacto, te mandamos un abrazo, y viva la fiesta del mondongo y de la torta frita, allí en Colonia, Santa Coloma, allí en el partido de Varadero. Gracias por este tiempo. Varadero, decía, Ruta Provincial 41, kilómetro 303. Te mandamos un abrazo y que todo salga de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias y eternamente agradecido por la difusión que nos da. Al contrario, gracias por mantener vivos los valores de este pueblo de 200 personas que va sumando más gente que cuando pasan por ahí, seguramente se van a dar cuenta cuántas cosas no necesitan y cuántas cosas tienen que valorar que no valoran. Te mandamos un abrazo. Exactamente. Lo mismo para ustedes, un abrazo. Bueno, gracias. Hablamos con Oscar Scoyo, uno de los organizadores de la fiesta, decimoquinta fiesta nacional del mondongo y la torta frita, domingo primero de mayo en Santa Coloma.